La recaudación tributaria creció un 36,2% en 2014, lo que implica la superación de las metas fiscales previstas para el año pasado, según anunció el titular de la AFIP Ricardo Echegaray. El piloto Orly Terranova volcó cuando lideraba la segunda etapa entre la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz y San Juan, a solo 10 kilómetros del final del tramo especial, aunque se recuperó y quedó décimo. Son tres los detenidos por el crimen de la adolescente argentina que fue encontrada asesinada el martes pasado en el balneario uruguayo de Barra de Balizas y los investigadores difundieron el identikit del principal sospechoso. Aumentaron este año un 4% las ventas de juguetes por la celebración de Reyes y un 26% en cuanto a la facturación de igual periodo de 2014, según informó Fede Cámaras. Asumirá este martes la nueva conformación de mayoría republicana en ambas cámaras estadounidenses por primera vez desde 2006, con la intención de disputar el poder al partido demócrata del presidente Obama y con la mira puesta en las elecciones generales de 2016.